Monseñor Ceballos, buenos días. Muy buenos días. Monseñor Francisco Ceballos es el obispo de Riohacha que acompañó todo el proceso de libertad de don Luis Manuel Díaz el día de ayer. ¿Cómo les acabó de ir? ¿Hasta qué horas estuvo usted con la familia Díaz, Monseñor? Prácticamente hasta las cuatro de la tarde que me vine aquí a la parrugia a celebrar la Eucaristía. Sí, sí. Monseñor, ¿y cómo fue el proceso? Usted estuvo a bordo del helicóptero, va hasta la serranía del Perijá, rescata, ayuda en el rescate del padre de Lucho Díaz. ¿Cómo fue? A ver, nos reunimos en Valle de Upar según las indicaciones de última hora porque no se sabía exactamente, había un poco de esmentismo como es natural en estos momentos para no entorpecer. La operación, hacia las dos, nueve y media, nos reunimos con la Comisión de Bogotá, con la ONU, con Monseñor Henao y con un delegado de la EQUI. Recibimos algunas instrucciones ahí antes de abordar por parte del piloto y también de la delegación de la ONU. Nos dijeron que el vuelo tenía una duración de 45 minutos, nos deparamos un poquito más porque no encontramos la señal que habían previsto que era una bandera blanca para saber dónde íbamos aterrizar. Y se aterrizó, digo yo, en un sitio casi imposible aterrizar, en una montaña, porque no había mucho espacio para la aeronave, no obstante, el piloto muy chiestro. Logró aterrizar, nos bajamos, bajamos un poco la montaña hacia el camino y en unos 10, 15 minutos aparecieron unos guerrilleros con el señor Luis Manuel. Y nos lo entregaron, lo examinaron, cómo estaba en su salud, la enfermedad que nos acompañaba, se firmaron algunos documentos que había que firmar y prácticamente nos subimos de nuevo a la aeronave, llegamos de nuevo al aeropuerto de Valledupar. Luego nos volvimos a la ONU, allí se encontró con su familia, en un momento de mucha emoción reservado solamente de ellos y luego ya entramos nosotros, parte de la delegación y después nos fuimos a Barrancas, nos vinimos a Barrancas. Sí. Déjeme hacerle una pregunta, porque usted está haciendo un relato muy interesante. Estamos viendo la fotografía del momento en el que usted está de negro con su crucifijo, está a la derecha del Mara Díaz, Monseñor Héctor Fabio Henao. Esa fotografía, ¿quién la toma y dónde es esa fotografía? Pues en el momento del rescate, en la toma, creo que uno de la ONU. No nosotros, porque no lo pasamos, pero uno de la ONU y por Monseñor y la ONU. Ok. ¿Usted en algún momento, Monseñor Ceballos, pudo hablar, ¿tuvo alguna clase de intercambio con los guerrilleros, con los señores del ELN? No, solamente los saludos de cortesía, de buena manera, saludarlos. Prácticamente eso fue y al final despedirme y como soy obispo, sacerdote, creyente, darle la bendición y desearles éxitos en su vida. Eso fue todo lo que las palabras que yo crucé con ellos. Pero sentarme a dialogar, absolutamente nada. Vale. Monseñor Ceballos, ¿hubo pago de rescate? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Sí. O sea, lo nuestro era simplemente rescatarlo, pero no sabemos qué hubo detrás o en medio. Pero usted sí me puede decir, ¿no le llevaron plata a la gente del ELN? ¿No había en el helicóptero dinero, pues? Absolutamente, absolutamente. Ni puedo decir que yo llevaba porque poco llevaba. Monseñor, le pregunto, porque seguramente usted ya se enteró de esas imágenes del carro de Brinks que transporta valores que estaban al lado de los carros de Naciones Unidas en Valledupar. ¿Usted lo vio? No lo vi. Eso me dijo otro medio. Pero yo no lo vi. Y tampoco llegó a... O sea, exactamente un carro que apareció en las cargas. Perdóneme. Perdóneme. Ahí se me cortó un poquito la llamada, Monseñor. Sí. Que digo que yo no lo vi. Que otro medio me pregunta lo mismo. Yo no lo vi. Ni tampoco al llegar a la casa del Mane Díaz, tampoco yo vi el vehículo. Es decir, conciencialmente aparece un carro o se mete en la caravana o va cruzando la carretera, pero eso no sé absolutamente nada. De lo que usted sabe, es decir, si hubiera habido pago de rescate, ¿usted se hubiera enterado, Monseñor? ¿Cómo, cómo? Perdón. Si hubiese habido pago de rescate, si hubiese habido plata de por medio, ¿usted como mediador se hubiera enterado? Creo yo que no. No, no, no. Yo solamente era un facilitador. Como representante de las diócesis de Río Bacha, ¿no? Solamente mi misión era ir a recibirlo. Sí, era muy difícil saber si eventualmente se hubiese presentado una negociación. ¿Qué dicen los cabecillas del ELN cuando hacen la entrega de Luis Manuel Díaz, Monseñor? ¿Cuál es la argumentación? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa en la firma del documento? Prácticamente ellos se relacionan más con la ONU, ¿no? Sí. Que son los que hacen toda la gestión. Se firmó un documento de entrega. Digo yo que es una cosa normal para que deje constancia que se recibió y se recibió bien. Pero tampoco hubo grandes diálogos que se hayan separado por allá a hablar, o se hayan sentado a la mesa a hablar algo, no. Pero no hubo discurso político. ¿Ni hubo mensaje que enviaran con Mane Díaz? ¿Ni justificación, pues? Absolutamente, absolutamente nada. La cosa fue rápida, de mucho silencio, por parte del señor Mane Díaz y por parte de la delegación. O sea, íbamos a una acción humanitaria muy concreta que era recibir a este señor del Perú. Y eso hicimos en menos de una hora prácticamente. Duró el vuelo. Sí, Monseñor. Y de regreso. Monseñor, ¿cómo es la historia de que usted confirmó hace relativamente poco al señor Mane Díaz, a don Luis Manuel Díaz? Sí, el año pasado, el año pasado, el manifestó que el párrafo Luis Barranca se inició en contra de matrimonio. Y hay un requisito previo al matrimonio que es estar confirmados. Y ellos no estaban confirmados. Entonces, a través de los padres de acá, acuden al obispo para que les dé la confirmación. Y como yo confirmo, todos los catorce de cada mes en la catedral, a personas adultas, ellos llegaron directamente a la catedral después de una preparación, por supuesto, adecuada. Lo confirmamos y creo que a los dos o tres días se casaron. Y estuve en presencia, también estuvo el hijo, ¿no? Vamos, hoy días estuvo en este matrimonio y en la fiesta. Sí, monseñor, pero él logra identificarlo, monseñor, logra identificarlo el señor Luis Manuel en medio de la comitiva, de la ONU, de la iglesia. ¿Qué es lo primero que le dice? Porque usted cuenta que él lo reconoce. Por supuesto, por supuesto que cuando... Porque yo lo encontré por primera vez. Es como una especie de infidencia, pero muy humana y lo cuento. Nosotros los viejitos tenemos que ir al baño con frecuencia. No basta prepararnos antes de abordar el helicóptero, sino cuando yo aterrizo ya tenía ganas de orinar, digámoslo así, abiertamente. Yo me retiro del grupo, me retiro del grupo por mi pudor. Un cierto pudor me retiro a un sitio discreto y cuando ya voy a empezar a hacer mi necesidad, aparecen de sopetón la guerrilla con el señor Manuel Díaz y no pude hacer mi necesidad. Y no sé cómo aguanté hasta que llegué a la aeropuerto de Nevañón Bar. Sí, no me dé más detalles, monseñor. No quiero preguntarle si hubo saludo afectuoso en ese momento. Sí, sí, claro, claro, claro. Hubo un saludo afectuoso. Él me reconoció y todo eso. Y empezó a llorar cuando yo lo inicié. Claro, claro, que la emoción tuvo que ser grande. Monseñor Ceballos, es un gusto saludarlo. Gracias por regalarnos la posibilidad de sonreír en medio de esta tragedia, monseñor. El gusto es mío. Ya siempre la orden. Chao. Que el señor los bendiga. Gracias, monseñor. Es el obispo de Riohacha.